No lo trates, no, no lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que hoy me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo social Esperando por ti a ninguna le hable Estoy el divertido, le he tau cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice que no estás dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Bidi bing 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 yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Bidi bing 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 yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica mi hijita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar Estoy lista para gozar Estoy lista Pero dime, no lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás inventando pa' ver si confieso Hey, hey Nadie, 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 nadie Y tú Y el Siqui, tari, tari, tari Tati, tati Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres especial Es